Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a estar haciéndonos un maquillaje utilizando los productos de nuestra BoxyCharm de este mes. Y bueno, como no es tanto maquillaje, déjenme les muestro por si se les olvidó lo que nos vino. Fueron estos dos productos, que este es un suero hidratante y este es un, bueno, bueno, sí, los dos son serums, pero ya me estaba como que digo yo, este es para tratamiento de nuestros ojos, bueno, más bien de nuestras ojeras y este para lo que es el rostro. Pero no voy a estar utilizando estos porque tengo otros productos que ya tengo en uso y voy a dejar estos de ladito por el momento. También tengo por aquí lo que son los otros tres productos, que es este labial de tres luces, dos brochitas y esta paleta que es de rostro. Y bueno, voy a comenzar utilizando productos para la piel que ya he utilizado, que exactamente, chicas, son de la caja de Ipsy, la Iconic Box del mes pasado, que he estado utilizando los productos y me han funcionado bastante bien. De hecho, por acá tengo lo que es este, la cremita de nuestros ojos, que esta es de Glow Recipe y esta es de Guayaba. Y yo esta ya la tengo utilizando desde que llegó porque rapidito se me terminó lo que es mi cremita. Entonces, esta la utilizo de contorno de mis ojitos, al contorno. Seguido de un suero. Y este es el de J.Lo Beauty, que se ve así. Este empaque me tiene enamorada y de verdad que deja una sensación bastante, muy hidratante este suero. Es bastante líquido, como ustedes pueden ver lo que es la consistencia. Y me gusta como se ve la piel después de esto aplicado. También se absorbe bastante bien. Entonces, es algo que me agrada. También tiene un aroma súper suavecita, que bueno, si no te gusta lo que son los aromas en los productos. Este yo estoy segura que se pasa así como que por alto. Porque pues no es una, no es fragancia bastante fuerte que te moleste o algo así. Es una fragancia bastante suave. Entonces, bueno, este es un producto que me tiene bastante, bastante enamorada. La piel se ve bien saludable y miren, se ve bastante bonita. Ok, bueno, olvidé este que era antes de eso, pero como quiera lo podemos utilizar también para sellar. Este se utiliza para preparación y también para sellar. Es también este de Glow Recipe. Este tiene un aroma bastante rico a sandía. Yo lo utilizo antes del suero, pero en esta ocasión con tanto producto que tengo para mostrarles que se me olvidó. Pero bueno, lo voy a poner de ladito por aquí. Los que ya he utilizado porque de verdad que me hago una sola bola por aquí con tanto producto que yo he dejado pasar. Yo sé que me faltan muchos videos por grabar, pero ténganme un poquito de paciencia que yo estoy pensando que el próximo mes sí con todo porque de verdad que he tenido muchas cosas, muchos, sí, muchas cosas en mente más no ejecuto nada. Así que bueno, voy a dejar de hablar y continuar con el próximo producto. Me voy a poner un poquito de primer porque como que no tengo algo a la mano de aquí. También estaba, como les digo, tengo varios productos de varias cajitas, pero bueno, este es un suero para el cuerpo, así que lo vamos a poner de lado también. Tengo por aquí dos bronzers, pero voy a estar utilizando este de Giorgio Armani. Este de Anastasia lo voy a estar dejando para despuesito. Entonces voy a ponerlo por este lado. Tenía dos labiales, pero voy a utilizar el de tres luces, como les dije. O depende del color que me vaya a aplicar. También tengo el de Anastasia. Entonces, ¿con qué empezamos? Déjenme, termino la piel y ahorita regreso con un producto más. Con esta base de Jensa. Esta nos vino hace bastantito en Itzy, pero más la tenía por ahí que quiero utilizarla porque esto promete como que muchas cosas, bueno, ocho, ocho cosas atrás de lo que es en sí la base. Y esto es un Superfood Beauty. Dice que nos ofrece vitamina C, que nos va a también ayudar a que nuestra firmeza y luminosidad en nuestra piel se vea más bonita. Y bueno, este es lo que es el producto. Estaba bastante bonito lo que es el empaque, pero necesitamos utilizarla ya. Voy a estar aplicando por aquí. Lo que sí veo que, no sé, no sé qué tal sea mi tonalidad. Bueno, no sé de tan mal. Yo creo que sí nos va a quedar bien. Entonces esto es lo que vamos a estar utilizando. Tiene un ligero aroma esta base. Lo que sí veo es que tiene una, lo que es una cobertura bastante bonita. De entrada les puedo decir que no se siente nada pesado. También que nos funciona bastante bien lo que es la tonalidad. Y miren, de este lado está bastante aplicada ya y me estuve dejando como este por aquí para que lo vean. Veamos lo que cubre. Así que sí nos cubre bastante lo que son las imperfecciones. Vean qué bonita se ve la piel. Bastante, bastante luminosa, sana. Y bueno, es algo que me gusta, pero de todas maneras lo voy a estar sellando, obviamente. Y esto de verdad que me había tardado demasiado, demasiado en utilizarla. Se ve bastante, bastante bonito. Bueno, voy a pasar al próximo producto y vamos a ver qué es lo que tengo por aquí. Porque de verdad que tengo muchos productitos que de verdad que me paso en utilizarlo. Pero antes voy a aplicarme corrector. Voy a estar utilizando este, el incógnito de Wet n Wild. Ahora vamos con este Luminous Silk. Este es un Glow Liquid Bronzer. Este es un bronceador líquido que nos va a dar luminosidad también. Y este se ve así, de esta manera. Este es de Giorgio Armani. Uh, primera vez que estoy utilizando esta marca. Y bueno, este se ve así en forma de gotero. Y este lo voy a estar aplicando. Ay, yo ni sé ni cómo aplicar esto ustedes, pero creo que voy a poner un poquito aquí en mi mano. Para no como que unitar lo que es en sí el producto. Y me lo voy a estar aplicando así. Con mi dedo. Se ve bastante bonita la tonalidad. Y es algo súper, súper, súper suave al tacto. Aquí, o sea, mi rostro también se siente bastante suavecito en lo que estoy aplicándolo. Un poquito por aquí. También aquí. Acá, para perfilar aún un poco más. Voy a estar aplicando aquí en mi nariz. Y creo que ya me ando manchando más. Por acá tengo un espejo ustedes. Disculpenme si les tapo, ¿no? Si no les veo, pues. Ok. ¿Viste algo así ustedes? Una nueva técnica. Voy a terminar de aplicar todo este. Por aquí. Siento que va a estar bastante fácil de difuminar. Uh, ya me estoy pasando por abajo. No, no, no. Ok. Y lo difuminamos. Se siente muy suavecito esto. Es más, casi ni se siente lo que es el producto ahí. Y vean, esto se difumina súper facilito. Me gustan estos productos que no se les haga con que tanto trabajo. Y esto perfectamente lo podría difuminar hasta una bebé. Ok. Me refiero a una niñita, ¿verdad? Wow. Qué producto se siente lo, se siente lo fancy, se siente lo caro, al tacto. Y no es por nada, pero esto está increíblemente bonito. Como les digo, se difumina bastante bonito. Y también como que no quedan las líneas así bien, bien marcadas. Esto todavía le voy a pasar una brochita, pero quiero que ustedes lo vean. También como lo difuminado que se ve bastante bonito. Oh my God. Estoy enamorada. Yo creo que este se va a convertir en un nodo así como que de a diario. Como para solo darme un poquito de profundidad en lo que es mis mejillas. Como para darle ese toque de bronceado claramente a mi piel. Voy a estar utilizando en sí las brochitas que nos vinieron de Fara. Y voy a terminar de perfilar aquí. Más que todo como quitando el exceso porque creo que estuve aplicando bastante. Pero vean que bonito. Si se ve bien bonito ustedes. Luego esto lo voy a pasar a difuminar. No, no, no. A como marcar, reforzar con un bronceador en polvo. Pero mientras así lo vamos a ir dejando. Voy a ver si tengo algún otro producto en crema. Por ejemplo, un rubor o algo así que nos hayan enviado. Que no lo haya utilizado. Y déjenme lo busco. Un rubor en sí líquido nuevo. Más estuve utilizando este de Italia Deluxe. Que me gusta mucho esta tonalidad. Que se llama la Power Girl. Es el 04. Me gusta mucho lo que es este ruborcito. Voy a estar utilizando entonces sí. La paletita de Beauty Bakery. La Lemon Bar Face Palette. Y voy a utilizar esta tonalidad que está por aquí. Más oscurita. Para terminar de perfilar lo que es mi rostro. Y también a la vez estar sellando lo que ya aplicamos. Entonces esto de que tiene buena pigmentación. Wow. Yo creo que hasta me apliqué demasiado. Pero bueno. Lo voy a estar difuminando. Porque como que me había quedado un mollito ahí. Ok. Voy a terminar de hacer esto. Está bastante potente la paletita a ustedes. Y esto que solo estoy como que tocando en sí. Con la brocha. Ok. Ok. Tengo unos productos para sellar. Más bien tengo unos polvos. Que estos. En lo que termino eso. Estos son de la marca Dominique. Y estos vinieron también en una. Creo. Creo que fue en la Iconic Box. De Ipsy. Ok. Por aquí tengo estos polvitos. Y se ven de esta manera. Esperemos que funcionen bastante bien. Lo voy a estar aplicando. Bueno. Más bien con la esponjita. Y me lo voy a estar quitando. El exceso con la brocha. Ok. Aquí estoy tomando un poco de los polvos. Y voy a retirar un poco en lo que es mi mano. Para pasar a nuestra ojera. Déjenme que no pase primero la esponjita. Aunque no tenemos nada sentado. Lo que es el. El corrector. Cosa que siempre me pasa. No había agarrado espejito. Así que voy por acá. Estos polvos se ven bastante bonitos. Oh wow. Vean ustedes. Vean que bonito. Termino agarrando acá lo que había descargado para pasar a mi párpado. Aquí me habían quedado líneas. Aquí sí se me marcaron un poco. Pero. Bueno. Las quitamos rapidito. Ahí está. Está bastante bonito el polvo. Como les digo. A veces se me pasan muchos productos. Pero. Aquí estoy. Aquí estamos. Ok. Voy a terminar de sellar con estos entonces. No sé. Porque. Me gustaron. Ahora sí. Retiro con esto. El poquito que quede. El exceso. Están bien suavecitas las brochas. Bien. Bien bonita. También voy a estar aplicando un poco de. De rubor con esta brocha. Aquí tengo este ruborcito que es de la marca Persona. Y este es un Super Brush Carmel. Que se ve así. Vean que bonito. Y lo vamos a estar aplicando con esta brochita. Vean la tonalidad. Se ve bonito. Ok. Es que miren ustedes. Yo me emociono tanto con el rubor. Y otra cosita. Esta brocha está para quedármela aquí. Suavizándome. Acariciándome. Ok. Y solamente con esto. Con que ya tenemos el rostro. A mí me encanta. Me gusta mucho con un labial. Unas pestañas. Y esto estaría más que perfecto. Para cualquier salidita. Para cualquier fiesta. Para cualquier baile. Y bueno. Voy a estar utilizando ahora. Esta paletita. De Iconic London. Ya se me iba a caer. De Iconic London. Vean que bonita. Oh no. Esta ya la utilizamos. ¿Verdad que sí? Sí. Ya la utilizamos. Entonces. Creo que voy a estar. Utilizando algo otra. Ahí me busco algo. Que no hayamos utilizado. Encontré una. Que creo que no he utilizado con ustedes. Que es la de Too Faced. La Better Than Chocolate. Y es esta. Que esta me la enviaron de regalito. En Ipsy. En el mes de abril. Sé que no la había utilizado con ustedes. Más ya la utilicé yo. Y pues. Eso está bello. Ok. Vamos a ver. Y voy a utilizar. Las brochitas. De. Las que. Agarramos en Temu. Y estas brochitas. Se ven bastante buenas. Primera vez. Así que vamos a darle. Vamos a ver. Qué. Nos hacemos. Voy a comenzar con. Esta que se llama. Buttercream. Ok. Por ahí está mi bebé. Ustedes. Yo creo que ya lo escucha. Ok. Creo que está muy suavecita. Están bastante suavecitas también. Lo que son las brochas. Y decía suavecita la tonalidad. Esta que acá no se me va a notar mucho. Pero para ir ahí encajando. La vamos a aplicar. Están bastante buenas las brochitas ustedes. Oh wow. Qué bonita sorpresa. Voy a utilizar esta. Que es una difuminadora normalita. Y voy a tomar esta que se llama. Brownie Point. No, no, no. Esta se llama. Cake. My Day. Es una cafecita. Bastante oscura. Bastante bonita. Y voy a comenzar aquí. En mi. Esquinita. Aplicándola así. A círculos. Y subiéndola. Creo que la voy a aplicar. Como en toda mi cuenca. No, aquí. Simplemente en esta esquina. Y la vamos a ir difuminando hacia arriba. También me gusta sacarla. Así que ahí va a ir. Voy a hacer un poquito más con esta que está por aquí. Que esta sí es la Brownie Point. Sí, me la voy a estar aplicando aquí en esta esquina. Como que aquí oscureciendo más lo que es mi. Mi esquinita. Y llevándola obviamente un poquitito más arriba. Ahora, chicas. Voy a estar utilizando esta nueva brochita. Que está bastante plana. Y me gusta como para corte. Se ve bastante maciza. Pero voy a estar tomando esta que se llama Reality Shock. Que está por aquí como enterrosadita o algo así. Esperemos que se pase bien con la brocha. Simplemente voy a estar aplicándola así. Bastante fácil. No quiero hacer cortes ni nada. Porque lo que quiero protagonizar. Como por decirlo así. En este maquillaje. Quiero hacerme unos delineados. Entonces. Voy a aplicarla así. Sencillita. Se pasa bastante bonita. Voy a decirles que funciona bien hermosa. Y es que las paletas de Too Faced. Como que están bastante buenas. Ustedes no tengo muchas. Bueno. Tengo algunas por ahí. Pero no son muchas. No he jugado como que con toda la gama. De lo que son estas que han sacado así. De hecho esta es mi primera. Me emocioné bastante. Fíjense cuando me llegó. Se ven bastante bonita las sombras. Me recuerdan mucho a estas brochas. Con la calidad a las de Do Color. Que son unas muy excelentes brochas. En mi lagrimal voy a estar aplicando esta. Pero en otro momentito. Porque me quiero hacer como que los delineados. Solo que eso chicas lo voy a hacer fuera de cámara. Porque en eso sí me tardo. Ya me estuve poniendo lo que son nuestras pestañas. Y pues también obviamente el delineado que les dije. Y bueno así va. Como se ve bien. Pero relax. Ok. También me estoy aplicando iluminador. Que está demasiado precioso. Que es este. Que nos vino en este mes. De nuestra Ipsy Glam Bag. Que es nuestra pequeña de $13. Y bueno. Voy a estarme aplicando el labial. Que va a ser este de tres luces. Que este es el Nude Pink. Vean la tonalidad. Está bastante bonita. Voy a quitarme este bálsamo. Que tengo que... Me estuve aplicando. Que este es el Everyday Coconut Oil. Este. Que nos vino en este mes. Y bueno. Voy a aplicarme lo que es el labialcito. Está demasiado bello. Pero antes me voy a estar delineando con mi... De toda la vida. De Wet n Wild. El 666 Brandywine. Ya me lo sé en memoria. Esto... Es que lo compro, lo compro, lo compro y lo vuelvo a comprar. Voy a sacarle un poquito de punta. Porque está como que... Toda y toda rara. Me gusta que esté como que al cien. Ok. Ahí está. Porque así nos hacemos el delineado más bonito. Este lápiz da como que con todos los... Labiales que tengo. O más bien lo hago que dé. A la fuerza. Y miren ustedes. No es porque no tenga más café. Solo que es mi preferido. Y ahora sí. Está bien bonito. Bien bonito. ¿Cómo lo ven? Ok. Ahora sí terminamos nuestro maquillaje. Por aquí me estoy aplicando unos lápices. Que me estuve poniendo en mi... En la línea del agua. Un lápiz negro. Y vean. Así se nos ve este maquillaje. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. El iluminador está demasiado, demasiado precioso. A pesar de que es una cosita chiquitita. Y bueno. Con la base me agrado mucho. De verdad que sí. Tengo buenas expectativas. Y siento que me va a durar algo. El polvo me gustó mucho. El bronceador... Uff. Lo amé. Y de verdad que todos los productos que hasta el momento utilicé. Me gustaron mucho. Ninguno estuvo que decepcionándome. Así que bueno. Voy a estarles haciendo otro videíto pronto. Para utilizar otros productos que tengo. Por ahí. Ya sé que no he utilizado como que todo. Así que bueno. Se los traigo próximamente. Hasta aquí las dejo. Las quiero muchísimo. Les envío un abrazo. Y un besazo enorme. Donde quiera que ustedes se encuentren. Muchísimas, muchísimas gracias. A todas las que se unen día con día. De verdad que de poquito a poquito. Vamos a ir creciendo. Y haciéndonos una familia muy, 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 muy grandota. Así que yo las quiero. Y les agradezco de todo, de todo corazón. También ayúdenme a compartir alguno de estos videos. Ya sea este o cualquier otro. Que eso ayuda muchísimo a pues traer más personitas para aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Style is the answer to everything. A fresh way to approach a door. A dangerous thing. To do a dangerous thing with style. That's what I call her. Style. Bye. 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 Bye.